Hola Jacqueline, encantado de volver a verte después de un montón de tiempo, no vamos y cuantos porque entonces no hacemos mayores. Oye, que antes que nada sí quería comentarte eso que sigo tus vídeos, que me encanta el buen rollo que tenéis los dos, tanto tú como yo, y que bueno, que eso decirte que había notado que tu asentillo española había cambiado un poco, desde que te fuiste de aquí. Sí, creo que se me cumplió un poco el sueño de no parecer española, de parecer extranjera, ¿no? De hecho hace poco me preguntaron que de dónde era y les dije que estaba en Macedonia y me dijeron, anda, hablas muy bien español. Pues sí, pues sí. Pues no, no, puede ser también por el tiempo, ¿cuántos años llevas fuera? Ay, no sé, cinco años llevo fuera. He vuelto a España un par de veces, pero sí, cinco años viajando por Europa y por Europa del Este. Sí, sí, además que, no, no, te sigo los vídeos, muchos que ponéis y demás, impresionantes las ciudades que visitáis, cómo lo ponéis, todo eso. Eso te quería comentar, eso, Donna, antes de hablar de tu novela, te da una riqueza para mí brutal, ¿no? Una riqueza brutal a la hora de escribirte mis ideas, ¿no? Como planteas mucho en tus vídeos, ¿no? Sí, además, o sea, que una ciudad sea de una manera, ¿no? Según donde naces, por ejemplo, en España las ciudades es Madrid, Barcelona y luego, por ejemplo, aquí donde estoy, en Macedonia o en Bulgaria o Humanía, la ciudad es completamente diferente, parece un pueblo. Entonces, te das cuenta que hay muchas más maneras de describir y también las personas, cómo cambian sus rasgos y dices, wow, tienen aquí los ojos azules, pero son morenos o tienen más el pelo rizado. Entonces, sí, es un escenario muy amplio y luego me encanta también aprender palabras en otros idiomas y poder mezclarlas. Por ejemplo, los nombres que en una, por ejemplo, en rumano me gusta que la palabra maline, que es frambuesa, me encanta ese nombre para una chica. Entonces, voy combinando mucho eso. Y también en mis libros suelo mencionar palabras en otros idiomas, gracias a los viajes. Ya, ya, eso es una riqueza, ¿eh? Tener eso, te digo que, además, vivirlo en primera persona, que nadie te lo cuenta, sino tú tienes la posibilidad de ser la, digamos que la portavoz, la que nos muestra como esa cultura, porque no todos tenemos la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Y a lo mejor por trabajo, por condiciones, etcétera. Y sí que tú lo estás cumpliendo, estás cumpliendo un sueño además que es genial, ¿no? Hablar de tu libro. A ver, lo primero, lo primero decirte que, ¿cómo te diría? Tu libro primero me ha fascinado, ¿vale? Me ha encantado, pero te lo digo, pero te lo digo de verdad, ¿no? Porque si yo soy muy franco y además yo tenía ante la ideología de que cuando empieza un libro hay que terminarlo. Y yo digo, te lo entiendo por respeto al autor y no sé qué. Ahora llego yo a una edad en la que digo, no, si el libro me aburre, yo lo siento, pero lo dejo. Yo te digo con toda sinceridad, ¿eh? Porque a lo mejor mi tiempo, además lo he leído en un momento en el que estaba muy ocupado con mucho trabajo y demás, pero lo que has conseguido con tu libro es que me has, los ratos que he tenido de mi trabajo, de pausa, me lo has llenado completamente y yo he querido seguir a sabiendas de que sabía que te iba a llamar, ¿no? Pero yo sabía que, o sea, me estaba enganchando totalmente, ¿vale? O sea, que te doy más sincera enhorabuena porque veo que es una novela, mira, dinámica, creo que es una novela muy dinámica, creo que es muy fresca, creo que ha animado muchas cosas desde la primera vez que leí algo tuyo. Ahora has tenido una progresión muy, muy grande y sobre todo quiero que me hables de la idea porque la idea, o sea, esa idea de que has tenido, de cómo te ha surgido plasmar la vida de una persona que hace doblaje al mismo tiempo paralelamente a Julia Robert, ¿no? O sea, me parece brutal. ¿Cómo se te ha ocurrido eso? O sea, no sé, ¿así o qué? Sí, fue un poco, yo digo que es una pedrada en la cabeza, porque fue en octubre del año pasado y estaba simplemente dibujando y no sé por qué me pregunté qué estará haciendo Julia Robert ahora. O sea, a lo mejor había visto una película o algo, pero me vino eso. Y luego pensé, oye, ¿qué pasó con la chica que dobló la voz de Julia Robert? O sea, ¿cuál es su vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué le he preguntado a su familia? ¿Cuáles eran sus anécdotas? Y simplemente tiene de seguirlo. No sé, sinceramente no sé por qué, sí me ocurrió. No, no, pues la verdad es que la idea es tremenda, ¿vale? Bueno, sería para ti un sueño, esto lo había apuntado para preguntártelo al final, pero ya que sale la cosa te lo digo. Sería un sueño que está a llegar a las manos de Julia Robert, ¿no? Cuando lo pienso me pongo a temblar. No sé si le gustaría o no lo sé. De cierta manera, Romy le está escribiendo el diario a Julia Robert, ¿no? Claro, ella es lo que dice al principio, ¿no? Nunca se conocieron porque la persona que dobla la voz y la que es original normalmente no se conoce. Entonces es una cosa así como que queda en el aire, ¿no? De si llegaran a conocerse y si yo llegara a conocer verdaderamente a Julia Robert. ¿De si? ¿De si? ¿De si? Sí, sí. También para aquí pasa, por ejemplo, en España, ha pasado, tengo una anécdota, no sé si conoce el programa de Pablo Motos, el de El Hormiguero, en España, ¿vale? Pablo Motos ha traído alguna vez a Will Smith, trae muchos actores, Will Smith, ha traído muchos actores, ¿no? Y me acuerdo el caso de Will Smith, que en una de las entrevistas le puso la voz del doblaje del que le doblaba aquí en España, ¿sabe? Y entonces, sí, Agustio, aquí bien hablo español, ¿no? Porque desde aquí bien hablo español, se sorprendía, claro, no llegaron a conocerse, pero sí le pusieron el tráiler con su voz en español, claro, entonces él se extrañaba de lo bien que hablaba español en ese momento, es muy curioso. Yo supongo que a Julia Robert le pasaría igual escuchando a Romy en francés, ¿no? Seguramente. De hecho, escuché a la persona que realmente hace la voz de Julia Robert en francés y la verdad es que lo hacía maravillosamente, sabía interpretarla, el carácter, ¿no? Que tiene Julia en su voz original. Entonces la verdad es que me gustó eso también, que el francés es un idioma muy bonito y poder escribir sobre la persona que lo hace en francés me gustó, porque tiene carácter. ¡Guau! Ajá. El nombre es inventado, ¿no? Lo de Romy es inventado, o sea, no es la persona verdaderamente que lo... No, no. Es totalmente ficticio. Ajá. Hablando del personaje, hay... Bueno, hay una pregunta un poquito... No sé si obligada y caer un poquito en lo manido, que cuando a los autores nos preguntan muchas veces y demás, ¿qué hay? ¿Qué hay del protagonista? Ya te sabes por dónde voy, ¿no? Sí. De qué hay de la... Entonces, a ver, yo te conozco en partes, de lo que te conozco de tiempo, de cuando antes de que te fueras y demás, y... ¿hay algo de ti en el personaje de Romy? Pues, es muy interesante, ¿no? Porque Romy y yo nos parecemos mucho, pero a la vez es el personaje más diferente que he hecho a mí, porque es verdad que a los dos nos gusta comer, nos gusta beber, también somos... No. Somos liberales, así, pero es verdad que me hubiera gustado ser Romy antes, como es Romy, a los 18 años. Ser tan segura, ¿no? De sí misma. Yo he tardado 10 años en ser tan segura como Romy, supongo que por eso lo he escrito ahora. Y supongo que sí, esa comedia y tal que ella tiene, sí que es parecida, pero a la vez es muy, muy diferente. Es una cosa no extraña para mí. Bueno, Romy, yo lo veo al principio de la historia, bueno, me encantó el momento en el que le dicen los... Eso ya hablaremos. En el que le dice, le comunica a los padres que va a ser el... Este momento está genial, ¿verdad? No vamos a destripar, pero para que los lectores por favor lo lean, porque es que... Bueno, no tiene ese, es que tiene 7, 8 momentos que yo... A mí se me ha ido una carcajada leyendo la novela. Se me estoy riendo porque me imaginándome la situación. Entonces, yo veo que Romy evoluciona desde el principio. Cuando ella empieza con el primer papel, veo que va paralelo a la Robert, empieza siendo una persona un poco más tímida y es verdad que va evolucionando a raíz de ir doblando películas de ella, que le van pasando más o menos las mismas cosas, las mismas etapas, pero al final me di cuenta de que Romy es alguien que va... Que quiere ir contra la sociedad. En cierto modo, no contra la sociedad, sino contra lo que te designan que tienes que hacer. Sí, totalmente. Entonces, un personaje que evoluciona, o sea, pero tiene una evolución enorme. Y es lo que gusta también del personaje, que no se queda como un personaje plano, en cierto modo. Y eso para mí es una de las cosas que más me han gustado de la novela, ¿vale? Entonces, aparte, bueno, ¿te has tenido que tragar películas de Julia Robert? Ella, ¿no? Sí, yo, a ver, las películas de Julia Robert me las sé de memoria prácticamente, porque es una actriz que siempre ha estado en mi casa y siempre me ha gustado mucho. Entonces, he tenido que verlo con otra perspectiva. Por ejemplo, La sonrisa, la Mona Lisa, tuve que volver a verla para poder verlo con otros ojos y buscar dónde estaba ese punto donde podía meterlo en la escena. Y también Stepmom, las pelis, digamos, más trágicas de Julia Robert. Porque Notting Hill, Pretty Woman, estas películas ya me las he visto demasiadas veces. Pero sí, he tenido que investigar sobre eso. Y una cosa curiosa era que cuando he dicho a algunos familiares que estaba escribiendo sobre Julia Robert, me hablaban del cotilleo, ¿no? De Julia. Y decía, yo no quiero esa parte. Yo quiero la parte donde ella hace las películas. Porque, claro, Romy no es que esté obsesionada con Julia Robert. Es lo que tú dices. Ella va avanzando, igual que Julia fue avanzando a medida que va haciendo una película u otra. Porque la Julia Robert de Pretty Woman no es la misma que la de Come, Reza y Aman. Son completamente diferentes. La actriz también tuvo ese avance, ¿no? Esa manera de interpretar. Y también los papeles eran más grandes. Con Romy pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Pues, no, la verdad es que es genial. Me ha gustado, me ha encantado. La novena también, decirte, bueno, a la parte de alusiones a Julia Robert, alusiones, muchas alusiones a Woody Allen. O sea, que cinéfila eres a tope, o sea, que te ves un tema de películas y demás. Y además, es bueno porque vas viendo en el libro que refleja mucho eso que conoces del cine. Al mismo tiempo también, el tema de la comida. El tema de la comida, me parece, o sea, Romy está, no te voy a decir obsesionada por comer, pero le encanta comer, o sea, le encanta, no, a ver, no comer de que sea glotona, sino disfrutar de lo que come. O sea, está bien expresado porque disfruta de los macarons, ¿no? De, no sé, habla de la comida, bueno, el kebab, a mí me vuelve lo cualquiera, ¿eh? Pero ya cuando lo describes del kebab, ese kebab tan bueno que comen en París, ¿no? En París y tal, es impresionante. O sea, ahí se ve que es lo que tú has recorrido por Europa, ¿no? Imagino. Sí, ahí el turun, el kebab de Francia. Yo no probé, probé eso una vez el kebab en Francia, que era súper pequeñito y súper caro. Entonces, aquel kebab está inspirado en el turco original, en Turquía, que sí que lo probamos allí. Y la verdad es que para mí la comida es la primera razón por la que empecé a viajar. El primer país que elegimos, John y yo, fue Italia, porque dijimos, igual que comerazayama, necesitamos sentir el pulso, el pálpito, el comer, ¿no? Era lo de, ¿qué has comido hoy? Ah, no lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Si no sabes qué has comido, no tienes pasión por la vida. Entonces, la comida siempre ha estado en mí y resulta que cuando escribí a Romy la hice comilona. Hice que amara comer. Y todo eso sí, está inspirado en mis viajes, evidentemente. También menciono el champán serbio, menciono los macarons, como has dicho, que es una cosa que me encanta en Francia, de oferta. Entonces, cuanto más viajo, más pasión siento por la comida. De hecho, nosotros elegimos un país que tenga buena comida y comida sana también. Es muy importante. Sí, 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 pues está muy bien reflejada la novela, ¿eh? Otra de las cosas que, bueno, otra de las cosas que me llamaron la atención, sobre todo eso también mucho, como te digo, las situaciones cómicas de la historia. O sea, las situaciones cómicas, yo creo que, digamos que Romy tiene un punto patoso, entre comillas, ¿no? Porque cuando le pasa lo del ciclista, no voy a decir qué, pero... O sea, ese punto trae cómo conoce a los suegros, o sea, esa cosa... O sea, vamos a ver, no es lo mismo que tú leas un libro, que no te lo estés imaginando, a que lo estés leyendo y te lo estáis imaginando al mismo tiempo, como me pasa a mí. Entonces, yo me lo estoy imaginando y me está imaginando la situación y es que yo me partí de risa porque digo, bueno, pero estamos siempre le pasando, ¿sabes? Me recordó un poquito al diario de Bridget Jones, pero esto es más a lo bestia, ¿no? Esto yo creo que es más a lo bestia, ¿no? ¿Cómo se te ocurren esas ideas? Desde el champán, que no me digas si qué, hasta el ciclista, ¿cómo se te ocurre eso? Pues, para empezar, cuando empecé Romy, dije que tenía que ser una comedia, porque me apetecía. Y había leído un libro del abuelo que saltó por la ventana, de un libro sueco que me encantó. Y aquel hombre tiene la capacidad de hacer de un asunto muy simple, hacer una comedia. Y dije, vamos a ver, tengo que hacer que cada capítulo tenga por lo menos una comedia y que sean cosas simples, en realidad. Como tú dices lo del champán, lo del vestido y eso. O sea, en realidad me imaginaba un poco a mí de qué cosa me pasaría ahí. Y sería muy probable. Y es verdad que Romy es patosa y se emboba un poco, ¿no? Está ahí fantaseando y le pasa esas cosas. Hay algunas anécdotas que me han pasado, de verdad. Dos de ellas. Y simplemente eso me imaginaba qué es lo que le puede pasar al siguiente. De hecho, hay dos situaciones trágicas que tuve que convertir en una comedia. Sí, sí. Que esas fueron las más difíciles porque digo, es que no quiero que haya nada trágico aquí. Quiero que parezca que va a haber una tragedia, pero no. No, como que a Romy no le puede pasar nada trágico. Ya, ya. No, no. Lo que le pasa a los padres ya me dejó flipado, ¿eh? Los padres. La verdad, te lo digo en serio. Pobre de las más... Vamos, yo eso no me lo esperaba. No, es que no me lo esperaba. Fue un boom, una obra bomba que me faltó ahí. Además, estaba en ese momento en la academia. Te lo digo, estaba leyéndolo porque en mis ratos que tenía de las clases, como me lo ponía en el ordenador, iba leyéndote. Y ahí me estaba riendo solo, esta misma mujer. A Loli me dice, ¿de qué te ríes? Y digo, nada, nada, que estoy leyendo una cosa que no... Y claro, no, estoy leyendo y me dice, claro, pero el libro ya es que lindo. Sí, sí, el libro ya es que lindo, ¿sabes? Pero de verdad que me encantó. La verdad es que me ha encantado. Porque son cosas que no te esperas. Hay un autor que es Félix J. Palma, me encanta ese autor. Un chico que escribe en el... Es de San Lucas de Barrameda, pero él vive en Barcelona y es ya famoso. Ya tiene sus novelas importantes y tal. Y él decía que lo importante, por ejemplo, no es describir un dormitorio, sino meter, por ejemplo, un cocodrilo dentro de un armario, ¿no? Que te llevaras una sorpresa, ¿no? Y lo raro. Y entonces, yo creo, me acordaba ese cocodrilo y yo decía, hostia, pues Jacqueline M.Q. ha logrado meter un montón de cocodrilo dentro de los armarios, dentro de los capítulos. Porque en serio era cosa que decía de una situación que es trágica, como decía, un accidente de los padres, no voy a desvelar que para no estiparlo, pero te encuentras algo que no te esperas, tía. Entonces, de verdad, perdona la confianza, pero te lo digo así porque tengo mucho cariño. Y creo que digo, hostia, que a mí me ha encantado. Te lo digo en serio que es genial. Por esa parte, es genial. A ver, te iba a poner, tenía una quinta cosa que decía al final. Digamos que el objetivo final de la historia, yo te lo digo a ti, ¿eh? El objetivo final era decirle al lector o indicarle al lector que haga lo que él quiera en la vida y no lo que la gente espera de ella. Claro, es ser uno mismo. Es el objetivo, digamos, de la novela que me salió sin darme cuenta. Ahora que las reseñas me estoy dando cuenta de que por lo visto creo un personaje que te dice, quédate a ti mismo y no, la sociedad dice, por ejemplo, casarte porque te tienes que casar si estás bien o porque tener hijos si no quieres. Y sinceramente no era mi mensaje, pero por lo visto salió. Porque es como yo vivo. Entonces, salió naturalmente aquello. Sí, sí, no, pues a mí verdaderamente es una cosa que me ha calado también en el sentido de que he visto la evolución de cómo ella se va siendo mayor. Además, plantea muy bien el salto de la tecnología, de cómo ella viene de lo analógico y pasa lo digital, con el capítulo que le pasa con la chica esta nueva, no voy a entrar, pero sí que ella se ve como que se siente mayor, no siendo mayor, porque en realidad no es tan mayor, pero ella ya se siente mayor y dice, hostia, vengo de la tecnología, de lo analógico, de cómo grabábamos normal y ahora, claro, el triunfo de los, digamos, la gente de internet, de los youtubers y todo eso. Y claro, ella todavía como que se siente, yo la veo como que quiere encontrar su sitio, hacerse un sitio y decir, hostia, yo soy importante y sigo. Y ese mensaje lo he lanzado muy bien. Sí, aquello, por ejemplo, cuando yo empecé con el primer libro de Ailita, hace nueve años ya, la tecnología era diferente, empezaban los blogs y yo sentí mucho la crítica de, por ejemplo, alguien que no ha escrito nunca un libro, que tenga el poder de decir si este libro es bueno o es malo. Entonces yo creo que aquello me influenció mucho a la hora de escribir sobre el cambio tecnológico, ¿no? De que hoy, por ejemplo, un vídeo puede destrozar un libro porque una persona decida tenga envidia o no le haya gustado. Entonces creo que intento también hacer que el lector sepa eso, que si tienes el poder de influenciar a otros sobre el arte de una persona, piénsatelo bien. Tienes que decir, voy a influenciarle mal y también traer mujeres, ¿no? Apoyarnos y eso también, que es lo que habla Romy. Entonces creo que sí, que el cambio ese se ve tecnológico y también cuando escribí el libro dije, me gustaría, no sé por qué imaginaba a Romy hablando por teléfono de cable, ¿no? El teléfono antiguo. Y eso me gustó del cambio. Además, Julia Roberts lo enseña mucho en sus películas. O sea, ella tiene un Apple, la voz de mi mejor amigo, y va cambiando. Por eso también le fui dando el desarrollo de la tecnología. Ajá. Bueno, volviendo un poquito a lo que hablábamos junto a la pregunta anterior, imagino que tú por tu edad también te habrá pasado el bombardeo de gente que te haya dicho, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no tienes hijos? Porque llega, todo el mundo llega, ¿eh? ¿Te ha ocurrido? ¿Ha estado en ese papel de Romy? Sí. Sí que está. Sí, además, claro, yo tengo una situación, por ejemplo, que mi hermano no tiene pareja ni nada de eso, soy yo y mi hermano, y es como, ay, qué pena, no vas a tener nietos, no voy a tener nietos y tal. Y claro, yo digo, yo no soy materna, no me gustan los niños, me gustan como una mascota ahí lejos, qué bonito, pero no me veo, además, mi vida tal y como es, se acabaría. Pues no puedes ir viajando con un niño. Y luego no necesito la confirmación de un documento, ¿no? Para decir, estoy casada con esta persona y tal. Por lo que sí, eso se reflejó en Romy y creo, he conocido otras mujeres que también lo han confirmado. Mujeres ya mayores, sobre todo en Francia, de 50, 60 años. Y dicen, yo no me casé, yo no me cambié el apellido ni nada de eso. No necesitaba la confirmación de nadie para decir que estoy con esta persona y con los hijos igual. Así que sí, Romy está influenciado también en esa parte. En esa parte, no sé si, no, pues, a ver, que todas las posturas son respetables. Claro. Que has marcado el libro, que todo, que tiene su visión del mundo. Y es verdad que no nacemos predispuestos a lo que quiere la sociedad, sino a lo que queramos ser. Entonces, está muy bien. Yo te digo que a lo mejor, a lo mejor creo que has hecho una novela. Me da la impresión, por lo que estamos hablando, de que has hecho una novela que dice muchísimo más de lo que tú crees que decías tu novela, ¿eh? Sí. Desde el punto de vista, te lo digo en serio, a mí había una parte que el principio es, la excusa es Julia Roberts y la vida de ella, ¿no? De la vida de Romy, pero al mismo tiempo nos estás dando, digamos que Romy, te mando lecciones de cómo ser libre, de cómo ser la persona que quieres ser. Y entonces, como que ha habido hasta momentos que a mí se me ha olvidado que ella era la doble de Julia Roberts, te lo digo en serio. Entonces, has conseguido algo difícil de hacer que a lo mejor no te lo tenías pensado, pero ha salido. Sí, sí, así es. Sí, de hecho, por ejemplo, uno de los personajes que trata el travestismo, después me di cuenta y digo, ¡ay, Dios, dónde me metí! Sí, no me había dado cuenta, no era mi objetivo, pero el personaje se desarrolló solo y se convirtió en uno de mis favoritos. Muchas cosas que sí, que no sabía que iba a tocar y las toqué. Ajá, hay otra parte, por ejemplo, la vida de Simón, ¿no? La amiga de Romy, que también tiene hasta, digamos, hasta su situación, no lo voy a hablar al final, pero su situación que tiene, que también me pareció también algo, que también te quedaste conmigo, también te quedaste conmigo me refiero, que, a ver, es que no podemos destripar la obra, pero sí que es verdad que esperas. Es una cosa y luego, no sé cómo te la buscas, te la ingenieras, te vas por otro lado y te da la vuelta a la tortilla, te quedas otra cosa, como si... O sea, por eso digo, es que la novela, la novela es una novela que recomiendo a los lectores, encarecidamente, porque te diviertes, creo que en una novela en la que te mantienes, que no sabes lo que te va a esperar a la vuelta de la página y que las situaciones de ella, no solo de ella, ya de ella, de bueno, de cómo se enamora del... cómo acaba con Gerard, ¿no? El personaje de su marido, bueno, su marido, su pareja, digo su pareja, pero claro, veo que... ¿Cómo se va al final con Gerard? Bueno, ahí me he estripado algo, pero bueno, te digo que... Pero bueno, es que la gente se lo imagina y eso, ¿no? ¿Cómo termina a lo mejor con el chico italiano? O sea, todo ese tipo de cosas es lo que hacen que tu obra, en serio, es que parece que estoy peloteando mucho, pero es que, de verdad te lo digo, que me ha encantado porque me has entretenido, Jacqueline, te lo digo. O sea, y te digo que con la edad me he vuelto muy, digamos, que elijo muy bien lo que quiero leer y cuando leo algo que a lo mejor pues digo, hostia, esto me divierte o me distrae o me gusta leerlo, pues, hostia, pues la verdad es que es digno de la mirada. Así que, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena por... Vale, no sé, ya para terminar, no sé si quieres contarme algo de ti o de la... o qué proyecto tienes más aparte de este o... Pues ahora mismo estoy con las asesorías de mis alumnas, que son casi todas chicas, que asesoró para escribir libros y también empecé hace unos días una nueva historia. Que no quiero hablar mucho de ella, pero que estoy ni yo, que también tiene que ver con la comida y eso. Bueno, bien, bien. Perfecto, pues ahora me ha encantado lo que acabas de decirlo de las comidas. Es una de las cosas que me quedo. El hecho de decir cuando comes y no recuerdas lo que comes es que entonces, como ha hecho, ha ido con el piloto automático. Sencillamente no sabes qué has comido. Y nos pasa mucho. A veces que dice, ¿qué comía yo a la hora de almorzar? Y no sabes, ¿no? Y eso que has dicho de decir, si te acuerdas y recuerdas lo que comes, entonces que ha sido una buena comida y la has disfrutado. Me ha encantado eso. Oye, yo lo que te digo es que no sé de qué manera, pero sé que va a ocurrir. Que si sigues con esa mentalidad que quieres tan abierta, ayudando a la gente, ayudando a autores que van a salir, que te piden consejos y que grabas esos videos, de alguna manera, no sé cómo, ¿eh? Pero llegará que el libro llegue a Julia Roberts, te lo digo. Que el libro va a llegar a Julia Roberts, no sé cómo, pero va a llegar, le va a llegar a alguien. O sea, esto va por vos y sabes que Internet es muy pequeñito. Y sabes que alguien llegará y al final le llegará, oye, que han escrito alguien sobre ti. No sobre ti directamente, pero sí que le ponen directos. Y yo siendo Julia Roberts, si fuera, me encantaría leer ese libro, ¿eh? Tal vez. Como dicen los italianos, Magari. Ojalá. O pasará, igual todo pasa. O sea, hay que esperar a que ocurra. A mí me gusta que toda persona que lee Romy me manda un mensaje diciendo que uno que le hizo pasar la cuarentena mejor, que le hizo reír o que se le quedó clavada, ¿no? Que llegó a saber que tiene que ser quien quiere ser y amarse a sí misma o a sí mismo. Eso es una de las cosas que más me gusta y que la verdad que no había sentido con ninguno de mis otros libros. Romy es muy especial. Supongo que es porque ya pasaron diez años desde que escribí mi primera novela. Sí, yo creo que yo no he podido, sin ser sincero, no he leído las novelas anteriores. He leído la que tuvo la regalita y he leído la que publicaste con nosotros, lo de los cuentos. Pero ya el salto ha sido hasta Romy. Y el salto ha sido, vamos, te felicito porque es impresionante. De verdad, en serio, lo veo con giros muy buenos, con expresiones muy buenas. Hostia, había notado una, que la tenemos aquí en la cabeza, había notado, a ver si la tengo por aquí, no me recuerda. Que había notado una cita, concretamente, a ver si la tengo por aquí. Si la tengo porque me encanta, bueno, esto ya, yo es que tengo notado aquí las cosas con las que me he reído y entonces ya no te las he contado. Entonces ya estripamos aquí las cosas. Pero a mí era tan concreto. En privado. De expresiones como, y luego dije lo de la dignidad, la dignidad aplastada, esa dignidad aplastada. Bueno, esta me encanta, de Simón. Era como ver eructar a un cisne. Como ver eructar. Bueno, eso, o sea, esta simple frase, oración, era como ver a un cisne eructar. O sea, has tenido ahí la capacidad de ver, de hacer ver al lector, de imaginarte a un cisne eructando. O sea, un cisne que hubiera eructado haciendo algo de lo que la gente, o sea, ¿cómo se te ocurre esto, de verdad? La verdad es que no lo sé. Simplemente es leyendo y pensando de qué manera puedo decir lo que intento decir, simple. No complicarme tanto. Lo del cisne eructando, sí. Es claro, es que hay personas que son muy elegantes físicamente, pero hablan muy bruta. Y es el caso de Simón, era lo que le pasaba, hablaba muy mal. Simplemente me vino. No, no, pues, te lo digo que es genial, ¿no? Además, esos tipos de gas que metes ahí, esos tipos de oraciones, que lo metes de vez en cuando, pues, hacen que la obra sea, se te pase, a mí se me han pasado las 300 y pico de páginas, que se me han pasado en un, te lo digo, ¿no? Además, lo he tenido que ir cortando por el tema del trabajo, ¿no? Pero se me han pasado volando. Las veces que he estado leyendo, la he estado disfrutando. Y es verdad que tú abres un libro al principio y dices, uy, 356 páginas. O sea, creo que es la que tiene, ¿no? Amiga de Pretty Woman, de la actriz, ¿no? Sería de Julia Roberts, no recuerdo el nombre de la casa amiga suya. De Luca. Pero me recuerda así. Por eso, me recuerda como a ella, ¿no? Tú hiciste algo así, lo quisiste hacer así. No, en realidad que yo estoy inspirado en una amiga que, bueno, he tenido varias amigas así, ¿no? Que parece que van en buen camino, son muy guapas y de repente se desvían. Entonces, creo que casi todo el mundo tenemos un amigo o una amiga así íntimo que no es lo que creías que iba a llegar a ser. Creo que también Pretty Woman puede ser que esté basado en eso, ¿no? La amiga rebelde y tal. Ajá. Pues sí, pues de hecho, luego también lo de las dudas de ella de cuando dice todo dicen I love you, ¿no? También habiendo la evolución del personaje, me ha parecido, o sea, la de la boda de mi mejor amigo, que a ella también le está pasando lo mismo. O sea, me ha parecido realmente, sobre todo y ante todo lo que le estoy diciendo, que no te puedo decir nada malo de la historia, la verdad es que sobre todo la idea, dos ideas. La idea primera de cómo te la has montado para que sea interesante la vida de una persona que realmente no nos reparamos en ella, ¿vale? Como es la persona de doblaje. Y segundo, la evolución que tiene ella hacia reivindicarse como persona y como lo que quiere ser. Entonces, para mí, si ese era tu objetivo, creo que lo has cumplido mucho, lo has cumplido muy bien. Y creo que todas las alumnas tuyas tienen que estar alucinando, ¿no? Sí. Así es, sí, están enamoradas de Romy también. Y me gusta también que, claro, que muchos leen Romy y luego me preguntan, ¿quiero escribir? Ayúdame, ¿no? Porque creo que el mayor ejemplo es escribir un buen libro. Si escribes un buen libro, estás mostrando tu menú, digamos, ¿no? Tu carta de venta. Y sí que era el objetivo un poco ese, ¿no? A mí me gustan mucho las personas que son casi famosas. De qué pasa con los que se quedan en medio, o los que son parte de que algo se haga famoso, como en el caso de Romy, pero que no se llevan la fama. Entonces, es un poco los marginados. Por eso me gustó también contar la historia de Romy tanto. Porque también me siento un poco marginada, ¿no? Todos los artistas se sienten así. Sí, sí. Te voy a hacer una observación. ¿Tú tienes Netflix? Sí. ¿Ves películas de Netflix? Sí. Hay una serie ahora, una serie de documentales que se llama Luzer, perdedores. Perdedores. Si tienes la oportunidad de verlo, por lo que me acabas de decir, vas a ver que te cuentan historias de los que quedan segundos, de las personas que pensamos que quedan perdedoras, pero luego han triunfado la vida, pero de otra forma. No de la forma que... Es que me ha recordado ahora mismo cuando me has dicho. Yo también te voy a comentar una cosa. Cuando lees el libro, a mí me han entrado muchas ganas de ver películas de Julia Roberts. Películas que no habías visto. Que no había visto, sinceramente. No he visto todas. He visto Erin Blokovic, he visto Preppy Woman, he visto algunas de las que nombra, pero por ejemplo, Come, Reza y Ama todavía no la he visto. La tengo que ver. Pero me han entrado muchas ganas de verla. Con lo cual también tú haces una publicidad encubierta de... Bueno, encubierta no. La publicidad de Julia Roberts. Por ahí te tienes que estar agradecida a ella. ¿Cómo? ¿Sí o no? Que por ahí tienes que estarte agradecida a ella. Digo, ¿sí o no? ¿Qué crees? Claro, supongo, ¿no? Porque es verdad que más gente me ha dicho que no ha visto las películas. Algunas que mencioné o que han vuelto a verla otra vez. Sí. De hecho, el otro día una chica estaba haciendo tapping en la televisión y dice, mira, y me enseñó en Instagram que estaban echando justamente Notting Hill. Y ella justo estaba leyendo Notting Hill. Y justo la parte. Exactamente. Entonces, claro, que yo emociono, ¿no? Porque también creo que... No sé si lo hice conscientemente ahora que lo pienso, digo, madre mía, mi mente marquetera. Porque ahora cada vez que el que lea a Romy y luego vea una peli de Julia Robert, nunca va a olvidar a Romy. Siempre va a estar ahí. Exacto. Es que va a pensar en la voz de doblaje y va a pensar como me pasa a mí ahora que pienso en el personaje. Eso es lo bueno que has hecho. Nos has cambiado la visión de las películas de Julia Robert. Sí. Ahora vamos a disociar la actriz de la voz. Entonces ya vemos la... Estamos viendo a Romy Lucien, ¿no? O sea que... Genial. Oye, ahí... No sé. Te digo que me ha encantado hablar contigo. Me ha encantado después de tanto tiempo que conectáramos. A ver si esto se hace más a menudo. Sí. Y no sé, que... Bueno, yo te sigo mucho. Te sigo cada vez que pones vídeos en Instagram y eso tengo la posibilidad de verte. Yo no soy tanto activo en redes sociales, pero bueno, que sí que de vez en cuando me dejo caer por ahí. Y la verdad, bueno, dar un abrazo y un beso y un abrazo muy grande a toda tu familia, John, ahí. Y que, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Te ha gustado la llamada o qué? ¿Cómo te ha sentido? Sí, me encantó. Mucho. Venga, a mí me ha gustado... La verdad es que me ha gustado tener contacto con los autores así, ¿no? De forma que hablemos distendido, ¿no? ¿Hay algo, te pregunto, que crees que no te he preguntado y que diré, oye, Javi, ¿has reparado en esto? ¿Qué te ha parecido tal? No, la verdad es que has reparado en más cosas de las que pensaba. De las que pensaba, ¿no? Pero bueno, bien, ¿no? Sí, sí. Mira, una anécdota que sí voy a contar, que es en el segundo capítulo, el primero, el del burdel, de Romy. Sí, sí, sí. Aquella anécdota donde va a interesarse sobre las prostitutas. Sí, la PIN, es la chica, la PIN con eco, ¿no? Sí. Aquello está basado en una historia real mía. Ah, vaya. Pero fue porque, fue sin querer, fue porque una noche llegamos a Bulgaria y que estábamos esperando que al día siguiente abrieran la casa donde íbamos a entrar. Y a nosotros nos gusta tener nuestra noche de vagabundos, que es una noche donde no tenemos casa. Y fuimos a un bar que estaba 24 horas. Nos sentábamos en el bar y entonces escuché en inglés que una chica se acercaba y le preguntaba al chico que cuánto la hora, cuánto quieres y qué quieres. Y claro, yo miré a John y digo, Kari, creo que nos hemos metido en un burdel. Y aquello, él me dijo, algún día escribirás esto en un libro. Y ese mes lo escribí en Romy. Claro, claro, hombre. Eso es lo bueno, que las anécdotas que te pasan y cosas que te suceden, por la evidencia, pues, la... Has dicho que te han pasado dos cosas, no te voy a preguntar la segunda, ¿eh? La segunda es la de Italia. Ah, la segunda de Italia, vale, me quedo más tranquila. Me quedo más tranquila, no lo sé, porque me diga, me si te ha pasado del ciclista, tal, digo, digo, porque la verdad es... Pero, de verdad, yo oye, por la... Yo me encantaría que pusiera esta entrevista por ahí, que la gente pudiera escucharla, porque de verdad le digo que merece muchísimo la pena leerla, que van a disfrutarla a tope, que van a... Que a poco que se van leyendo Romy, van a ir enamorándose del personaje y de los personajes que aparecen. Y bueno, que ha escrito una novela redonda, tía, o sea, que le doy toda... Vamos, a mí me ha encantado, ya, ¿qué más? ¿Qué más te voy a decir? ¿Qué más te voy a decir? ¿Qué más te voy a decir a Flor y todo? No, pues, genial. ¿Vale? Muchas gracias, Javi. Para mí es un honor, porque sé lo exigente que eres, como escritor y como editor. Sí. Sé que nos regalas palabras. No, a ver, te lo digo en serio, que... Si, de verdad, sí. Hombre, no te voy a decir, si no me gusta, se me ha roto, pero decir algo. Pero, no, pero, a ver, no te voy a llamar y te lo voy a decir. Así, bien. Pero si hay partes que no me gustan, no te hubiera dicho, mira, pues más ritmo, ¿no? Pero es que no... A ver, tampoco disfruto si lo leo como un editor, ¿eh? Porque si empiezo a leer cada libro como desde el punto de vista del editor, no disfruto nada de lo que leo. Eso me pasaba cuando teníamos la editorial. Entonces, recuerdo que como tú... Además, te va a pasar a ti como profesora. Porque si tú estás leyendo y estás sacando la falta continuamente del que escribe, del escritor, no disfruta realmente de lo que te quiere decir. Entonces, yo en este libro me he dejado llevar y he dicho, no, lo leo porque estoy disfrutando la lectura. En este y lo que estoy leyendo ahora, yo no he dejado ya de editar, ¿no? Pero entonces me dejo llevar y a lo mejor, imagínate que se te ha acordado una S, porque es normal que salgo... Yo le llamo los electroduenden, ¿no? Que a lo mejor hay una S o una coma que se va. Bueno, pues son errores que yo me he encontrado en... Yo me he encontrado un error de esos tipográficos en la primera página de un Premio Planeta, ¿eh? O sea, ojo. De un Premio Planeta me he encontrado una coma que no va ahí o una B por una V, pero claro, no vamos a matar al escritor porque eso se ha colado ahí, ¿entiendes? Pero me he dejado llevar y digo, oye, ¿qué me ha pasado? Te digo en serio, en una de mis novelas me escribió un señor de no sé dónde, Salamanca, no sé dónde, que me escribió, oye, Javier, me ha encantado tu novela, pero en la página 175 he encontrado que pone la palabra tal y tenía que poner tal. Digo, oye, pues me alegro, hombre, me alegro que haya encontrado, ya había reparado en ello, pero no puedo tener la capacidad de poder corregirlo en ese momento, ¿no? Entonces, hay gente que prefiere quedarse en el fallo y no quedarse en la maravilla de la obra que puedes escribir. Y para mí, para mí, he disfrutado desde la primera palabra hasta la última, tía. Y al final me da hasta pena, al final me está leyendo hasta lo que me has enviado al final. Yo digo, se me ha quedado corto ya. Así que, ¿qué decirte más? Así que, nada, lo he pasado genial, muy bien, me ha encantado hablar contigo, que lo repitamos otra vez cuando tengas otro libro, cuando tengas otra oportunidad. Sí. Y que ya me contará, oye, y si por favor te pido, si contacta a Julia Robert contigo, dímelo. Sí, tenemos una llamada, tres. Una llamada, me lo dices antes y ya luego cuelgas el vídeo, ya me dices luego, vale, pues ya es el vídeo, ¿sabes? Pero primero me lo dices, ¿vale? Sí. ¿Lo prometes o qué? Sí, sí, lo prometo. Pues venga, pues nada, un abrazo, un saludo muy fuerte, ¿vale? Gracias, Gaby. Chao. 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 ¿Por qué no te sientas en una silla? Ah. Hola, soy Jacqueline Coup, autora de más de 26 libros y asesora de escritores. Y hoy quiero hablarte de mi última novela de comedia romántica, Romy, tu voz me suena a alguien. ¿De qué va Romy? Romy Bussier es la chica que dobla la voz en francés de la famosa actriz Julia Robert. Y en esta historia se cuenta la cantidad de anécdotas que le pasan siendo la voz de Julia Robert. Y entre ellas también mucho vino, mucha comida y momentos de torpeza. Cuando se me ocurrió Romy, pensé que quería hacer una comedia, algo en lo que es reírme, con un estilo un poco a Woody Allen y a mis comedias favoritas. Entonces dije, ¿dónde puede ocurrir la historia? ¿En qué país le pega este estilo de libro? Y pensé, Francia. Y luego, París. Francia para mí es muy importante porque hace unos cinco años escribí el libro de una escritora en París, que es un diario de viaje de un solo día donde fuimos a París. Y fue muy, muy bonito porque fue nuestro primer viaje. Y allí me di cuenta que quería vivir en Francia. Unos años después logré aquel sueño y viví durante un año entero en Francia con los franceses. Sentí la comida, el queso, el idioma. Acabé enamorándome de aquel idioma tan enredado. Y conocí el vino. Conocí también cómo son los franceses, cómo se expresan sus... O sus olalá o mundié. Y aquello quedó en mí. Por lo que cuando llegó el momento de escribir a Romy, salió solo. Simplemente dije, tiene que ser francesa y tiene que mudarse a París. Justo como yo también hice, que pude vivir también en París. Pude experimentar lo que es ser parisina. Esperad, ¿y yo qué? Siempre he estado obsesionada con las películas de Hollywood. De hecho, cuando era pequeña, trabajaba mucho la memoria de los actores. Recuerdo que estaba en el cine y salía un actor y entonces miraba a mi padre. Y el primero que decía en qué película había aparecido, qué actor ganaba. Por lo tanto, tengo una gran conexión con las películas. Y siempre, siempre me ha gustado Julia Robert. Desde Pretty Woman, Notting Hill, Magnolias de Acero, Novia a la Fuga. Sobre todo sus comedias románticas. Desde pequeña ha sido siempre para mí una actriz que sabe representar a una mujer fuerte. Y también un poco a lo que no debería ser una mujer, según la sociedad. Pero ella siempre ha sabido representar a qué clase de mujer es fuerte e independiente. Por lo que es natural que me sugiera que la voz fuera de Julia Robert. Además, gracias a escribir Romy, he recordado mucho las películas y lo mucho que me gustaban. Pero hay una cosa curiosa porque yo nací con la voz de Julia Robert en español. No la escuché en inglés hasta 20 años después. Porque antes los actores de doblaje eran más importantes que lo que son ahora. Hoy es una cultura ver la voz original en la película. Porque la interpretación es diferente, el sonido. Pero en aquella época yo tenía una voz que era para Julia Robert. Si escuchaba en la radio o en alguna otra actriz su voz, para mí era la de Julia. Por lo que tuve una gran conexión con esa clase de películas donde la voz estaba doblada. Pero 20 años después, recuerdo que estaba con Ion intentando mostrarle mis películas favoritas y le puse Notting Hill. Y entonces él me dijo, ¿por qué no la escuchamos original, la película? Y claro, yo decía, es que para mí la voz de Julia es otra. Y él decía, no, pero escúchala. Y entonces escuché a Julia Robert por primera vez. Oí que su voz y su risa estaban conectadas. Todo, absolutamente toda la película fluía. No había nada entrecortado gracias a que era su voz original. Por lo que a partir de ahí empecé a escuchar las voces originales de los actores, entre ellos Julia Robert. Lo que está sufriendo a los lectores y lectores que leen Romy es que se enamoran del personaje de Romy, evidentemente. Y que está convirtiéndose en su personaje literario favorito. Y es que Romy es muy especial. A ella le encanta comer, le encanta beber, le encanta el queso, le encanta decir todo lo que piensa. Es impresionante que si la sociedad dice que algo está bien, a ella le importa tres pepinos y dice que no está bien. Y te explica el por qué. No tiene pelos en la lengua, ni tampoco se para a pensar mucho en lo que dice o en lo que va a hacer. Sigue su pasión y sus sueños. De hecho en Romy verás cómo empieza siendo una niña que vive en casa de sus padres y cómo se va independizando gracias a ser la voz de Julia Robert. Y es que Romy está muy agradecida. Cuando empieces a leer el libro verás cuánto ama ser la voz de Julia Robert y lo mucho que le va cambiando según las películas que va haciendo. Y cómo va creciendo a medida que va doblando diferentes películas hasta cumplir casi todos sus sueños. Verás que la historia comienza en el año 1998 y acaba en nuestro siglo. El libro de Romy es la historia, la vida de Romy. Para leer a Romy puedes ir a mi web jacquelinemq.com y ahí tienes en diferentes formatos la novela. También puedes adquirirlo en papel cuya edición es súper bonita, está llena de imágenes, de notas para Julia. Cada capítulo está totalmente personalizado según lo que vas a leer y cuando leas el capítulo irás hacia atrás y vas a entender por qué la imagen antes del capítulo. También está dividido en 15 episodios, también descubrirás por qué. Y si tienes Kindle Online, mi tip también lo puedes leer gratis en Amazon. Espero que leas Romy, que disfrutes de todo el camino. Esta novela es para disfrutarla, es para sentarte, tomar una copa de vino o una taza de té y reírte con Romy. Disfrutar de todo lo que le sucede y que te preguntes, ¿qué te va a suceder ahora, Romy? Porque si hay algo hermoso en este libro es que no paran de pasarle cosas por ser la voz de Julia Robert y por ser también Romy. Porque es muy especial esta chica. Espero que disfrutes de la lectura de Romy y también que me envíes a través de las redes sociales cómo te cambió la vida leer a Romy Bussier. En tu voz me suena a alguien. También sígueme en las redes sociales porque hay público más sobre el libro. También técnicas sobre escribir, si eres escritor o escritora. Y inspiración y también cómo es mi vida como escritora viajera. Soy Jackie Lemico y ha sido un placer para mí inspirarte a leer Romy. Nos vemos en el libro.